No te enamoras, me dice papá y mamá No te enamoras, así te divertirás La otra noche, papá y suela, en el bar, en la pastora Y la chica, cantadora, te decía en su casa Si tú quieres, va a rapear, te nace conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baile y baile sin parar Me dice papá y mamá, no te enamorarás, así te divertirás Me dice papá y mamá, no te enamorarás, así te divertirás Me dice papá y mamá, no te enamorarás, así te divertirás Me dice papá y mamá, no te enamorarás, así te divertirás Me dice papá y mamá, no te enamorarás, así te divertirás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!